qué tal chavales cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero compartir es un vídeo muy interesante con respecto a las historias de telegram no bien esta función ya está digamos activa hace más de cinco días y pues quería compartirles un poco sobre ello no la cual nosotros podemos poner nuestras historias en nuestro telegram para lo cual toda la gente que nos siga o tengamos agregados en este caso agregados a telegram podrán visualizar todas nuestras historias van a aparecer aquí ya por otro lado cómo subir una historia mira si te vas aquí a las tres líneas aquí puedes observar una nueva función o en este caso a opción dice mis historias aquí digamos se van a almacenar todas las historias que ya has puesto y obviamente que han caducado y se van a guardar en digamos como archivo aquí no de reserva ya listo entonces ingresamos las tres líneas vemos una opción que dice mis historias correcto entonces cómo hago para subir ya fácil y sencillo vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ubicar aquí en la camarita de aquí hay una camarita vamos a dar clic nosotros podemos tomar una foto al instante ya sea frontal miren en este caso ahí está podemos este también hacer lo siguiente ahí está ahí me pueden visualizar también con la cámara delantera y con la cámara trasera correcto entonces funciona tanto para el vídeo y para foto aquí está para foto aquí está para vídeo podemos grabar de las dos cosas no tomarnos una foto o pues sin grabar un vídeo si queremos un vídeo nada más nosotros tenemos presionado aquí y bien vamos a darle que en este caso mientras la está en uso vamos a seleccionar este esta opción digamos aquí tenemos presionado hemos tomado una foto y no en este caso estaba color este el fondo negro porque de lo tengo tapado ya regreso acá a ver vamos a decir descartar en este caso y vamos a grabar un vídeo vamos a tener presionado aquí ya ahí está de color rojo ese botón quiere decir que está grabando el vídeo más o menos te permite un minuto aproximadamente listo dejo de grabar y puedo ir digamos puedo subir en este caso este vídeo pero no lo deseo en este momento regresar atrás o descartar y listo por otro lado puedes tú ya subir una historia que ya la tengas lista digamos así es decir vas a seleccionar aquí mira aquí te va a aparecer toda tu galería de fotos o toda tu galería de vídeos que tengas hasta el momento voy a seleccionar una foto voy a subir esta foto rápidamente como ejemplo ya listo yo aquí que puedo hacer puedo agregar o en este caso dibujar algunos iconos puedo agregar stickers si es que deseo puedo agregar texto si es que así lo quiero bien regresamos atrás vamos a la x y listo no aquí también podemos agregar stickers de lo que nosotros queramos sencilla hay un montón hay listo todo emojis y todo eso podemos agregar un texto voy a agregarle un hola nada más ya le doy listo selecciono por aquí lo dejo ahí no genial le doy en la bonita para que se guarde el cambio que tenemos por aquí tenemos un poco de edición podemos realizarle la exposición un poco más de luz contraste saturación y listo es un ejemplo y si todo está ok le damos siguiente por el momento aquí podemos seleccionar que la historia va a estar disponible durante las 24 horas seleccionamos aquí a ver y podemos activar también las 48 horas vamos a ver si es que se puede porque no tenemos telegram premium digamos no dice claro dice suscríbete a telegram premium para que tus historias desaparezcan después de 48 horas también tenemos de 12 horas también me dice que me suscriba y lo que si me permite gratuitamente es compartir las 24 horas por defecto nada más hasta el momento no veo la opción de poner musiquita y eso ya pero en todo caso pues si es que quisiera una historia con musical por ejemplo lo puedo editar en whatsapp o compartirlo acá o editar en cualquier aplicación o en tiktok y listo lo comparto directamente aquí yo nada más le daría siguiente en este caso y pues algo muy importante es que vamos a elegir la privacidad en lo cual la primera opción significa que todas las personas que yo tengo agregadas me van a poder agregar o en este caso ver mis historias de whatsapp por otro lado también hay una opción que dice contactos que quiere decir también obviamente todos mis contactos que tengo agregado hasta el momento van a poder visualizar ya listo mejores amigos y listo bien aquí hay una algo muy importante que dice permitir capturas en este caso lo tengo activado si en caso quisiera que las demás personas no lo vean o digamos no pueden no puedan tomar una captura mi historia yo lo desactivaría nada más pero en este caso lo dejo activado no hay ningún problema publicar en mi perfil también lo da activo esto listo le doy publicar historia aquí me sale subiendo historia no puedes visualizar ya listo ya se subió mi historia de esta manera te va a aparecer a ti tus historias tus propias historias y las historias de tus contactos en ese caso voy a ingresar a mi historia puedo visualizarla hasta el momento no hay ninguna vista ninguna persona puede ver a este no la ha visto ninguna obviamente aquí tenemos que la opción de poder editar la privacidad si en caso que me desanimo y todo eso puedo agregarle esta opción por ejemplo y le doy guardar ajustes nada más aquí en los tres puntitos tenemos lo siguiente quien puede verla también es digamos la privacidad puedo editar la historia guarda en archivo y muchos y muchos puntos más y también muy importante que es la opción de compartir no yo puedo compartir el enlace de mi historia de telegram y compartirlo a otras redes sociales como facebook y whatsapp etcétera etcétera aquí también está la flechita de poder compartir a otros contactos de mi telegram todos los que tengo por aquí ya y bien ahora otro caso otro punto muy importante donde puedo subir más historias no se ingresó aquí no me da la opción anteriormente me daba la opción aquí en los tres puntitos de agregar más historias pero no está podemos guardar la imagen también aquí queridos amigos modo incógnito bueno lo que vamos a hacer es ingresar aquí nuevamente mis historias y aquí vas a poder visualizar todas tus historias hasta el momento tengo dos no veo los tres puntitos el calendario mostrar videos y fotos no todo se va a almacenar aquí por otro lado a ver voy a darle aquí bueno no hay la opción que anteriormente cuando salió primerito había como un botoncito que decía más aquí y ahí se podría digamos agregar más historias pero en todo caso pues si no está ya saben ya dónde agregamos historias le dan aquí nada más en la camarita le dan clic en la camarita pueden tomarse una foto un vídeo o en todo caso agregar otra foto de su galería para que ustedes puedan pues agregar más historias le doy siguiente publicar historia y listo de esta manera estoy publicando otra historia que en total serían dos historias de telegram recordando que aquí te van a aparecer todas las historias de tus contactos ya como agregas contactos aquí es fácil no todos los contactos todos los contactos que tengas agregado en whatsapp se van a posicionar aquí o se van a agregar automáticamente o también tú los puedes guardar no en este caso ingreso a mis historias y ahí tengo ya nadie ve por el momento aquí te va a aparecer todas las personas que ven tus historias y ya tengo la siguiente historia que agregada en total tengo dos y así puedo yo agregar más historias tanto vídeo como foto y eso no muy importante saberlo queridos amigos quería compartirles este punto muy importante de cómo usar de cómo subir historias a telegram algo muy interesante muy genial para lo cual también quiero recomendarles mi canal de telegram que se suscriba o en este caso que se unan ya tengo 25 suscriptores hasta el momento pueden unirse queridos amigos por para que estén al tanto de las nuevas actualizaciones de los nuevos vídeos que estoy compartiendo hasta el momento semanalmente a veces diario ya listo amigos nos vemos entonces en la siguiente compartan esta nueva noticia y pues nos vemos a la próxima cuídense y